¡Sexual Alberto, culeros! Amigos, ¿qué tal? Espero que estén bastante bien. Yo soy súper contento de estar una vez más aquí con todos ustedes de nueva cuenta en este canal. En la América, Chivas está la vuelta de la esquina. Es el clásico de fútbol mexicano. Además de que es el partido más esperado de la liga. Yo soy americanista, no lo voy a negar. Sin embargo, quiero desear la mejor de las suertes y el mejor de los éxitos a los chivermanos que estén viendo este video. Y además, Chivas tiene la oportunidad inmejorable de poder ganarle a América para tomar venganza después de la aparatosa derrota de la Copa MX frente a la América 2 a 0. Así que en ese aspecto, Chivas tiene la vara bastante alta. Y también América tiene que comportarse a la altura de las circunstancias. Ahora que estoy hablando de esto, me hago la pregunta. ¿Veremos a los de la América de esta manera? ¿Cómo me acaba el campeonato, güey? No mames, don chalas. No vale la segunda, güey. No mames. ¿A los de Chivas de esta manera? Soy chivista de corazón. A ver. Soy de la irreverente. Soy de la irreverente y no los veo a los ojos porque ustedes son el diablo. O ambos de esta manera. Eso solamente lo podrás saber en este video. Y para las personas que sean nuevas en el canal y que recién estén abriendo este video, los invito a que se suscriban a mi canal. Activen la campanita para que puedan recibir notificaciones y que puedan enterarse de cuándo voy a subir nuevos videos y toda la cosa. La neta, se la van a pasar bastante bien. Ofrezco de todo, sinceramente. Así que, pues, no se van a repetir. Ahora sí, pues, no nos enrollemos más con tanto palabrerío y comencemos con la masacre, cabrones. ¡Saxo en la alberta, culeros! Carnales míos, ya va a empezar el partido entre el América y Chivas. Espero de que en verdad sea un gran partido de fútbol. Que esté lleno de goles, que esté lleno de emociones. Y que sobre todo esté lleno de excelente fútbol. La neta, se ve bastante chingón en el ambiente de Chivas. Machecín persignándose. Yo también lo hago para que ganemos, cabrones. Y amigos, empezó el partido. Uy, 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 se viene un tirón libre para el América que se ve que es peligroso. Le va a pegar el Nico Castillo. ¡Oh, conchetumadre, no! ¡Golazo, caro! ¡Golazo, a huevo! Gol de la América, gol de la América. Golazo del Nico Castillo, vamos 1 a 0. ¡Qué gol tempranero! Los madrugaron a los de Chivas. Los madrugaron bien cabrón. Amigos, ustedes se van a perdonar, pero tuve que poner la cámara de este lado. Porque en las otras tomas no me gustó cómo quedó. Entonces, pues, así estamos. Llevamos 37 minutos de partido aproximadamente. Chivas, veo que intenta meterse al partido. Creo que ya les cayó el 20 de que es un partido muy importante. Y que tienen que, de cierta manera, vengarse tras la derrota de la Copa MX. Y por otro lado, América dejó de producir fútbol. Está manteniendo el resultado. El partido en sí se volvió un juego de choque físico. Y bajaron mucho las llegadas a puerta. Y para más, Henry, expulsado de Chivas. Y además al X-Vegra lo cambiaron porque la neta se lo veía bastante nervioso. Se va Jesús Molina, de hecho. Expulsado se va Jesús Molina. No seas mamón, se fue Pulidiós, cabrones. No seas mamón. Y entró Basulto. No mames, qué culero para Chivas, ¿eh? Métase, 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 métase. Dale, centra, 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 centra. Puta madre, tenías que centrar, cabrón. Yo siento que la América está jugando suavecito. O sea, les quitaron a un jugador. Y además cambiaron a dos jugadores buenos, chingones. Como Alexis Vega y Pulidiós. Era para que América jugara con más intensidad. Ya, ya, ya. Centra, centra, centra. Oh, la puta madre. Bueno, ahí sí llegó con peligro, cabrones. Para que vean. ¿Te juegas la chamba, Cardoso? Pues termina el primer tiempo, carnales. La neta, el partido un poco de hueva. Pero muy parejo en cuanto a llegadas, en cuanto a jugadas. Sin embargo, hace falta dinamismo. Y hace falta más intensidad de juego. Pero de ahí en fuera, pues, como les digo, un poco de hueva el partido. A mí, loco, no me van a volver. Quédate tranquilo. Pues, carnales míos, empezó el segundo tiempo de este partido de fútbol entre América y Chivas. Esperemos de que sea un partido mucho más intenso, que hagan más llegadas, que hagan goles. Incluso que hagan goles de Chivas, ¿por qué no? Así que, pues, tenemos otros 45 minutos de deleite, cabrones. Esperemos. Ahí está. Dale, 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 dale. Oh, yo la vi adentro, viejo. Yo vi adentro ese balón. Oh, iba a ser el segundo del Nico. Oh, la perdió Gudiño. Uy, menos mal que Gudiño la sacó porque era el segundo de la América. Oh, buena. Gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Grandibar, güey! ¡Ah, güey, güey! De eso hablo, cabrones, de eso hablo, güey. No, ¿qué gol te mandaste, viejo? ¿Qué gol? Y, pues, ¿qué les digo, amigos? La verdad, el partido cambió totalmente de tinte. Un segundo tiempo entretenido, dinámico, activo y, aparte, como un gol. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pégale! ¡Oh, no! Benedetti de mierda, la puta madre. Tenías a Castillo al lado, cabrón. Hay una cosa que quiero comentarles. Obviamente, yo no soy el dueño de la verdad absoluta ni nada por el estilo. La neta, Chivas es un equipo grande. Es más, es un equipo enorme del fútbol mexicano, un equipo admirable. Sin embargo, dejó la oportunidad, dejó la chance de mejorar la imagen que dieron en la Copa MX. Dejaron ir la oportunidad inmejorable de vengarse, de cierta manera, del América por haberlos eliminado. Hasta Cardoso les enseñó a pegarle a la pelota como los dioses, a prenderla. Lamentablemente, Cardoso se está jugando a la chamba aquí en este partido. Es un partido decisivo, al fin y al cabo. Deja tú el clásico mexicano y toda esa mamada. Es un partido decisivo para Chivas. Y pues, qué culero, ¿no? Pero lo que no les voy a negar, amigos, es de que el partido cambió totalmente. Dejó de ser aburrido a ser un partido en donde hay llegadas, en donde generan jugadas, en donde, obviamente, hay un claro dominante del partido que sabe llevar el control, el dominio. Pero, la verdad, cambió para bien el partido. ¡Uy! Estuvo cerca, estuvo cerca Chivas, viejo. ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, 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 Ya se acabó la historia, América acaba de ganar el clásico mexicano 2 a 0 frente a Chivas de Guadalajara. Un abrazo para todos los americanistas que estén viendo este video y también a los chivarmanos que también estén viendo este video. Fue un partido que fue de menos a más y América fue claramente superior a Chivas. Chivas despertó demasiado tarde, pero al fin y al cabo esto es su doble, no hay que paliarse, no hay que picarse ni mucho menos. Creo que serían muy penejos si lo hicieran, pero bueno pues así es. Espero que les haya gustado este video, si les gustó pues por favor regálme un like así de chingón. Suscríbete a este bonito canal llamado DavinGats1. Sígueme en las redes sociales que te dejo aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos a la próxima. ¡Cambio fuera!